hola amigos hoy es la primera vez que estoy grabando un vídeo con el super macro y en una sola toma como veis este es el frente de una manguera hidráulica o en como en este caso una manguera termoplástica para aire precisamente es la manguera que lleva el aire de los compresores que llenan las pistolas de paintball y las botellas de submarinismo aquí tenemos un caso que aquí está de cerca viéndolo con el super macro que ocurre este problema que cuando venimos a montar pues nos encontramos con que el casquillo como nos ha pasado tantas veces el casquillo le queda grande entonces que ocurre pues que empleamos el método de la casa aquí ya hemos previamente hemos cortado el trocito de tubo de cobre lo presentamos si quiere quedar está esta no puedo retirar mucho la cámara porque como es el macro de momento desenfoca venimos montamos acto seguido el casquillo original para la máquina y veis veis ya no tiene tolerancia muy poquita tiene un poco pero muy poquita y ya podemos llegar y montar directamente la boquilla que previamente la vetamos ya podemos coger nada simplemente a ver que ajuste el enfoque ahí está ya simplemente cerrarlo en la máquina pues hasta aquí veis las piezas que componen esto esto el casquillo el cobre con un cobre que entre ajustado a la manguera y ya que estamos aquí viendo en sección vais a ver cómo en qué consiste esta manguera esta manera la llamamos la termoplástica y que por fuera tiene un aspecto de plástico no es un aspecto engomado luego tiene después de esa capa exterior tiene la malla de acero que es esto está mal y de acero y dentro un material que puede ser de teflón de tecalán de nylon que es lo que yo calculo que será que el que tolera la presión veis con el macro como se ven todas las partículas del corte todo el primer vídeo grabado con macro para el canal venga hasta pronto no dejéis de suscribiros que nos alentáis a hacer nuevos vídeos por lo que no dejéis de suscribiros a mi